Y pues nos sorprendieron a todos porque ellas hicieron un video musical en donde hablan, no hablan, perdón, sino demuestran su talento en esta época de pandemia. Entonces, pues aquí están nuestras tucanes cantantes. Bueno, hola, yo soy Gareth Dayan, soy jugadora de rugby en Atlanta Rugby Club y hago parte del proceso de selección Antiqui Colombia. Actualmente soy estudiante de artes de la grabación y producción musical en el TM y bueno, la idea del video de la cumbia surgió inicialmente, pues por esta cuarentena se lo propuse a nuestro entrenador David Jaramillo. Realizar algo diferente pues con las chicas, algo fuera del rugby, pues que más que compartir eso un poco de mi conocimiento. Así que en el profesor me interesó mucho y ya luego pues lo conversé con Cristian, mi pareja, y se me surgió la idea pues de hacer la cumbia y de sacar pues los ritmos de cada instrumento y dividirlo entre las chicas. Les enseñé pues cómo sonaba cada uno, cómo sonaba la maraca, cómo sonaba la tambora y luego pues me encargué de enviarles videos, de recoger cada video pues de las chicas. Y ya luego con un compañero de mi universidad, hace poco cuenca, en su estudio de grabación, terminé pues como toda la edición del video. No soy cantante, muchos por el video creen que canto, pero no realmente soy instrumentista, toco saxofón hace 11 años y pues canté porque ninguna compañera más quería hacerlo. Pero bueno, nada, este proyecto fue genial, no creí pues que las chicas lo iban a recibir de tal manera, me parece que puede ser una sociedad mejor, pues siempre va a ser una mejor sociedad cuando hay deporte y cultura. Entonces, nada, eso es todo. ¡Gracias!